¡Reporte Policíaco, martes 21 de mayo, 2019! Y onda mis queridos perros, la asquerosa lacritud sigue siendo de las suyas, chécate que un muerto y dos lesionados, dejó un ataque a balazos a tres batillos que andaban por la calle Juan Escutia, en la cruce de libertad en la colena Guayabitos en San Pedro Tlaquepaque, uno de los lesionados es policía del estado en activo, así las cosas, pero rudo, ¿qué nos tendrás hoy? Hoy les cuento de los mendigolagros que siguen fregando a mis compas camioneros, guácala. Chilisqui, ¿qué nos tendrás hoy? Se murió Crosito, la mascota de Protección Civil de Jalisco, ¿cómo ve? Ya lo escuchó, esto y mucho más en Alarma GDL, y recuerda, dale like y comparte el video, con eso nos haces un paro bien machín, pero por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información. Uno como Tamalito, un cuerpo envuelto en cobigas y bolsas de plástico, fue abandonado en la carretera Saltillo a la altura de la calle Loma Prieta, en la colonia Lomas del Pedregal en Zapopis. Dos como Los Hijos de la Llorona, fue localizado un cadáver embolsado dentro de un canal de Aguas Negras, sobre la calle Trafalgar a cruce con la avenida de La Mancha, en la colonia Real de Valdepeñas. Trece nos va el abuelito, un señor de 80 años murió en un choque con volcadura registrado en Artesanos y San Pablo. En la colonia San Isidro Blatos, una doñita que lo acompañaba resultó con lesiones. Cuatro caballos muertos a Zabache, un automovilista atropelló y mató a un caballo, que se atravesó en el nuevo periférico a la altura del vado, el conductor resultó con lesiones leves. Se murió mi amigo bronco, se fue a ver qué hay más allá, siempre fue un caballo más atrevido. Y ahora vamos a su sección, Las Rotas del Barrio con Rudo. Mis pantufitas bien hermosas, papirrines bien chingones, llegó la hora de la maldita lacritucu. Aquí les van los rostros, del asco de ver que el que va sentado delante de ti tenga caspa y guacala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Este par de holgazanes buenos para nada, están señalados de andar de moto ladrones, además que roban casas que ven solas, operan por las colonias Atlas, Jardines del Rosario y Rancho Blanco, nene. Ay, maldita chinche trompuda, este asqueroso parásito deshonra de su familia. Es una conocida y despreciable rata que ataca negocios en zonas como Miravalle, La Echeverría y La Cinco de Mayo, nene. Ah, qué miradita de como que avienta rayos el infeliz. Tiene mirada de niño haciendo berrinche el guango. Está señalado de varios robos en la colonia Verde Valle, la zona del Expo Guanato, Chapalita y Ciudad del Sol. Ay, Jesús del huerto, qué menío, ¿vió este este mengiro? Salió del mismo molde que el duende verde. El perro está señalado de andar de lacra en casas en la zona de Tabachines en Z-Pupis, nene. Vaya, 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 vaya. Qué pocos tanates tienes, pinche jesucito. El perro fue detenido tras meter una santa friega a su doña en la colonia Loma Dorada. Dile al guay que cargas, que compre gallinas, pa' que tenga huevos y venga a un beso. Ay, perras orejas tan culés tienes, mendigo gamino. Y tu cara parece que estás tragando saliva porque a ver cómo te va en el tambo. El infeliz también fue detenido por agredir a su esposa. Y también entonarla en la colonia Benito Juárez, nene. Francisco Javier, el mengiro dientes cagados tiene 35 años de pura lacretor. El perro fue detenido luego de que se metió a robar a la empresa Cemex del Cerro del Cuatro. Y ya llevaba una máquina evaluada en 25.000 pechereques. Esto es lo que le va a pasar a todos ustedes que no hacen caso. Esta es una advertencia para todos ustedes. ¡No! Te dije que te lavará la boca, coño. Ay, estúpida lacrija de su perra pata. Ve cómo le dieron base a un compito de la ruta 176A con la feria y el celular. Ya ni fiel, perro coraje. Y ya, vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de una pizza pero bien cargada de quesito, jamón, choricito y de todo. Yomi, yomi. Ya niños, pórtase bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales. Enchiquiradas. Gracias papi Renrodo y aquí están las nacionales enchi, 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 enchi caradas. Uno por chismoso. El gobierno de Estados Unidos pidió que se condene a Vicente Zambada Niebla Sales el Vicentillo solo 17 años de cárcel por narcotráfico, que es la ascendencia mínima, gracias a la extraordinaria cooperación con las autoridades para atrapar a Joaquín el Chapo Guzmán. Dos paquetes tatuatis. El Departamento de Salud Pública de Kentucky en los Titiris Naitiris presentó una propuesta de nuevas regulaciones para los tatuajes dentro del estado. La más controvertida consiste en prohibir los tatuajes sobre la piel con cicatrices. Las autoridades no han explicado el motivo de esta prohibición, solo dicen que es para un entorno más higiénico en las tiendas de tatu. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compad Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machi! ¿Cómo está Don Recherindo? Pues fíjese que hoy hay harta información, como ven. Dos muertos y un lesionado dejó el choque entre tres unidades, un taxi, un camión cargado de hielo y un trailer. Esto pasó en el periférico nuevo casi llegando a la altura del centro universitario de Tonalá. Los muertos son el chofer del camión de hielo que quedó prensado y una señora que iba en el taxi, como ven. Un calavero envuelto en bolsa negra fue encontrado en una brecha en las inmediaciones de la prolongación de la avenida Normalistas en la colonia Rancho Nuevo de Juanatos, como ven. Un difunto envuelto en un alón y con mensajes amenazantes fue encontrado en el cruce de Acuaducto y Flamingo en la colonia Santa Cruz del Valle en Tlajomulco de Zúñiga, como ven. Fíjese que la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco está de luto. Se murió Cruzito, la mascota de la base central. Era un perrito de raza creolla que llegó solito en 2005. Y el chucho estaba presente todas las mañanas en el pase de lista y hoy se nos murió y le hicieron un homenaje, como ven. Compañero Cruzito. Presente. Compañero Cruzito. Presente. Compañero Cruzito. Presente. Un hombre y una mujer que trabajan en el poder judicial fueron levantados por un comando armado. Esto pachó en calzadas de los Cipreses y calzadas centrales en la colonia Ciudad Granja en Zapopis, como ven. Fíjese que agentes de la Fiscalía cumplimentaron un orden de aprehensión en contra de un presunto malandro en el centro comercial hacia Antonalán, por lo que hubo mucho argüente de policías generando pánico entre empleados y hasta cierres momentáneos de algunos negocios, como ven. Y tenemos saluditos. Y Chávez, mírala qué guapa con su puerta negra. Y remarchala la puerta negra. Caballero Infernal, manda bechitos al gimnasio municipal Johnny Bayoni que es de pura lucha, Libra y en Ciudad Guzmán Andelira, que mamá Dolores. Rubén Cortés, abacho, canalito, bien chambeador. Yo siempre le voy a echar chingazos porque yo sé trabajar. Alberto Mora Beltrán, saludos a toda la familia Beltrán que son de Atemajac, de Brizuela. El mundo es mi familia pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Y Alberto Galán Romero le manda bechitos a su nena Jimena que bonita. Encantadora, la carcajada de tu risa me enamora esa mirada me conquista en todas horas No te vayas, no te alejes, te lo pido no me dejes en tu sentido, yo no vivo. Hasta aquí el reporte, Don Rogerindo. Bechitos pa' todos, ahí está y amonos. Gracias mi querido Chiliski. Y hasta aquí el relato a mis queridos perros gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está y amonos, yo soy Roger Avalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Amonos.